Y pues amigos, con todo esto de que ahora le toca a los hombres la eliminación, esta es la sexta semana, los hombres rojos y azules están en riesgo, ahora sí, del lado de los azules, Horacio Gutiérrez ya no va a tener inmunidad, inmunidad que fue muy criticada porque entraron en domingo, o sea, la inmunidad usualmente se da si entras en miércoles o en jueves, porque pues no tuviste tiempo para levantar, pero pues del domingo, pues mucha gente dijo que sí, que Raquel Becker, pues casi casi salió por deseo de la producción y deseos propios. Porque pues hasta el mismo Kelvin, pues sin querer la traicionó y por otro lado, pues todo esto de Anissa que ya regresó a la competencia, seguramente mucha gente estaba comentándome, oye, Raps va a estarse pues queriendo vengar de Wilmarie y es que todo esto que pasó con Wilmarie, la verdad es que sí, este se puso muy, se puso muy compleja la cosa, no? Todo esto de que Wilmarie le dio un lleguecito a esta Shaila y luego Anissa le atacó así como que más descarado, entonces mucha gente sí también culpa a Wilmarie. Es un hecho que si ella continúa haciendo eso, la producción va a tomar cartas sobre el asunto, todo esto se le hace muy injusto a muchas personas y volviendo a todo esto de la eliminación, se supone que sería un rojo famoso, o sea, Jace Herrera es de los más pesados, yo creo, o sea, no como Magallón y eso, pero sí es importante, todos son importantes. Y de los azules, pues como Horacio no anda tan bien, también podrá estar en riesgo de salir este domingo, recordemos que estadísticamente ahorita en las sentencias eliminaciones, los rojos predominan como con un 70, 80 por ciento, o sea, solo, o sea, de cinco veces solo han perdido una definitiva, perdieron a este masa hace dos semanas, pero fuera de eso han sido puras victorias para los rojos, los azules ya han perdido cuatro atletas, eso sin contar, pues la lesión de Chuy, todo esto también de Briadam, lo de Chely, lo de Azul que iba a volver, pero pues ya no va a volver, o sea, yo lo que veo es que no le están como echando ganas, o sea, están viendo que no hay beneficios, no puedes acumular dinero extra, o sea, te dan un salario base y ya, de ahí no se mueven, o sea, son muy rojos los beneficios, en estas seis semanas casi no hemos tenido muchos beneficios de ese tipo, en ocasiones anteriores los atletas acumulaban en equipo e individualmente, entonces el día de hoy vamos a tener el beneficio sorpresa y vamos a tener el duelo contra México, va a ganar Estados Unidos porque pues tiene más tiempo, o sea, casi siempre pasa eso, también ha pasado que Estados Unidos iba arrancando y México ya tenía meses y era un resultado así de 10 a 2, o sea, hoy podremos estar viendo el famoso 10 a 0 de azules y luego estaremos viendo otra victoria contundente a manos de la mayoría de participantes azules, ustedes me pueden dejar saber en los comentarios qué opinan, qué piensan de toda esta situación, y pues nada amigos, nos vemos, pues obviamente a rato, ya está comenzando el acercamiento de Estados Unidos, no se lo pierdan, gracias por ver mi video, nos vemos a rato, me despido, quédense mucho, bye bye. Chau.